¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los días aprendemos algo útil sobre SARS-CoV-2 y COVID-19. En esta ocasión le presentamos tres noticias publicadas en revistas de investigación y también por organizaciones oficiales, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Usted sabe que hubo mucho revuelo alrededor de la vacuna de AstraZeneca. Nosotros tratamos de ofrecerle la información más balanceada posible y por fin este revuelo se ha resuelto, como se esperaba, en favor de la vacuna de AstraZeneca. Todo parece indicar que la vacuna es efectiva y segura. Y quedaban por ahí algunas preguntitas pendientes, se acordará usted. Algunas de estas preguntas acaban de ser resueltas gracias a una publicación complementaria sobre los datos de las pruebas realizadas a nivel 3 a esta vacuna. Se había anunciado una efectividad del 79% para evitar la enfermedad grave y una efectividad, perdón, para evitar la infección en general y una efectividad superior al 95% para evitar la enfermedad grave. Pues bien, lo que tenemos ahora son los datos finales que por fin ha publicado AstraZeneca relacionados con las pruebas de nivel 3. Había duda con respecto a unos cuantos numeritos por allí. Se llegó a criticar a AstraZeneca por no publicar esos datos. Y bueno, AstraZeneca ya publicó los datos, explicó por qué los había retenido, era necesario verificarlos. Y total, resulta que en una prueba que se hizo en más de 32 mil personas en los Estados Unidos, Chile y Perú principalmente, inicialmente se habían encontrado un 79% de efectividad en los datos que había presentado. A la hora de sumar los datos no daba el número de personas que habían participado en el proyecto. Hay una diferencia pequeña. Hay una diferencia de unos pocos centenares de datos. Se le pidió a AstraZeneca que diera los resultados. Los ha entregado. Faltaba confirmar algunos datos. Por ejemplo, que entre esos resultados había algunos cuantos positivos. Una vez que se integran estos datos al total, una vez que se hacen las estadísticas sobre ahora sí el total de las personas que participaron en la prueba, se encuentra que la efectividad de la vacuna es del 76% para prevenir una infección de cualquier tipo y no un 79%. Es una diferencia muy pequeñita. La efectividad para prevenir la enfermedad grave es la misma, arriba del 95%. Esto significa que la vacuna es segura, que no hay ninguna duda con respecto a la calidad de los datos presentados por AstraZeneca. El retraso en presentar algunos datos, le decía yo, tenía que ver con que no se podían confirmar ciertos resultados. Una vez que fueron confirmados, la empresa ya los reveló. Y, bueno, pues ahí tiene usted. Todo el escándalo que se armó alrededor de esta vacuna podría haberse evitado si no brincamos a conclusiones. En el momento en el que la vacuna pasa por las pruebas de nivel 3, es claro que es razonablemente efectiva y razonablemente segura. En el momento en el que se le hace un reclamo a la empresa, es necesario aclarar qué reclamo se le está haciendo. Una cosa es que se diga, oye, estás tú alterando los resultados de todas las pruebas. Y otra cosa es que, di usted, es que me faltaron unos cuantos numeritos. Yo sé que los pocos numeritos que me faltaron para hacer mis estadísticas no van a afectar grandemente las conclusiones finales del estudio. En lugar de 79% la efectividad podría haber sido un 81% o un 76% como resultó ahora. El peligro de saltar a conclusiones con mucha rapidez y empezar a señalar a esta vacuna como inefectiva o potencialmente peligrosa, genera un miedo instintivo en mucha gente. Ahí tiene usted lo que ha pasado con las vacunas mismas. Le hemos contado la historia en otra ocasión. Un investigador publica un artículo que sugiere que las vacunas, cierto tipo de vacunas que se aplican de manera común en niños, causan autismo. A la hora de buscar información, los investigadores en distintas partes, muy interesados en el tema, que son muchos, no encontraron esa información, no encontraron esos datos. Después de, se empezó a levantar mucho revuelo, se le hizo una auditoría al investigador y se encontró que muchos datos habían sido falseados. Ni siquiera se trataba de errores, sino de alteraciones intencionales de la información para publicar un artículo que causara mucho revuelo y conseguir así dinero para continuar con sus proyectos de investigación. Se le armó un escándalo de los 10.000 demonios. Pero ese escándalo prácticamente no llegó a los medios. Y ese es el punto. La gente escuchó la mala noticia y no quiso escuchar la continuación. Dicen por allí que la mentira, que la infamia, cuando no mancha tizna, cuando usted dice algo mal de alguien, sin motivo, por equivocación, por mala fe, por lo que sea, el daño que usted hace al hablar mal de una persona o de una institución, puede llegar mucho más lejos de lo que usted cree. Cuando se dice algo negativo sobre una persona, una institución, un producto como la vacuna, sobre todo como funcionan ahora los medios de comunicación masiva y en particular el internet, las redes sociales rápidas como whatsapp, como ya sabe usted. La gente puede ver la noticia llamativa, escandalosa y cuando aparece, si es que llega a aparecer una aclaración, mucha gente dice, ah claro, eso lo están diciendo para tapar la realidad. Aparecen las suspicacias. Aunque aparezcan los datos que demuestran que las vacunas no causan autismo, mucha gente ya no los cree. Y desgraciadamente muchos de los voceros de esas ideas torcidas son personas de gran presencia pública, como pueden ser cantantes, personajes que se dedican al mundo del entretenimiento. A veces les dicen artistas, no hay que confundir el arte con el entretenimiento, aunque a veces se parecen mucho. Una pieza musical puede ser simple entretenimiento, puede ser arte. Otro día nos metemos en la discusión a ver hasta dónde llegamos. Bueno, el asunto es que existe la seria preocupación del daño a la reputación de la vacuna, a pesar de que los datos duros revisados tanto por la empresa AstraZeneca como por la Universidad de Oxford y las instituciones, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, a pesar de que el análisis conjunto de estas organizaciones revela que los datos son confiables, mucha gente ni se entera de eso. O decide no escuchar. Y mucha gente podría negarse a recibir la vacuna, con consecuencias enormes, no solamente para algunas de estas personas que podrían controlar la enfermedad grave, sino también para el esfuerzo que hace la sociedad para controlar la pandemia. Y eso tendría un impacto muy negativo en la salud de la población en general y de la economía. Por eso en este espacio tratamos siempre, cuando hay alguna noticia muy escandalosa, de poner un poquito de distancia y tratar de irnos a las fuentes. Vuelvo a reiterarle que ese siempre ha sido nuestro esfuerzo y que como consecuencia de un evento extraño que nunca nos fue explicado por parte de YouTube, estamos preocupados ante la posibilidad de repeticiones de ese evento. Estamos ampliando nuestra base de publicación para que usted pueda escucharnos siempre. En la actualidad publicamos en YouTube y también en nuestro sitio oficial de Patreon. Simplemente nos busca como Patreon, espacio Enrique, espacio Gannem o Patreon, el explicador. Y pensamos dentro de poco abrir nuevos caminos para que estos mismos audios los pueda usted escuchar y descargar siempre en forma gratuita para mantener siempre la comunicación. Bueno, otra notita por allí. Esta tiene que ver con un estudio publicado en otra revista de investigación reciente, una revista de investigación bien conocida. El artículo acaba de aparecer y tiene que ver con la efectividad de las máscaras de tela. El uso de la mascarilla ha resultado ser una verdadera bendición. Al principio de la pandemia se acordará usted que había dudas de su efectividad. ¿Por qué? Porque los virus miden en el mejor de los casos las partículas virales más grandes de SARS-CoV-2 miden la cuarta parte de una milésima de milímetro. Las más pequeñas son cinco veces más pequeñas. La malla, el tejido de una mascarilla se antoja que difícilmente podría detener cosas tan pequeñas. Sólo que ahora sabemos que los virus no flotan solos en el aire. No podrían hacerlo. Se resecarían. Normalmente los virus flotan en grupo en pequeñas gotitas que son más grandes que la malla de las mascarillas KN95. Es por eso que estas gotitas son detenidas en la mascarilla y el virus prácticamente no llega a nuestra nariz. En un estudio publicado hace tiempo por la Universidad de Nueva York y del que hablamos nosotros en este espacio se sugiere, todavía no se ha podido demostrar esto pero existen buenos motivos para ello, se sugiere que si usted usa mascarilla y llegan a pasar unos cuantos virus como la cantidad total de virus que pueden iniciar la infección es mucho menor si usa la mascarilla, lo más probable es que el cuerpo se active y detenga la infección a tiempo. Esto sucede con otras enfermedades y la cantidad de agentes infecciosos que entra al cuerpo es baja, es más probable que el cuerpo logre montar una defensa efectiva. Sería una forma de vacunación natural. A partir de ese tipo de estudios empezamos a considerar a la mascarilla como un aliado efectivo en la lucha contra COVID-19 y así ha sido. Ahora hay varios tipos de mascarillas. Están las mascarillas avanzadas como el N95, las mascarillas quirúrgicas más baratas y están las mascarillas hechas de algodón y poliéster que se pueden lavar. También hay mascarillas de algodón, de malla cerrada de algodón. A pesar de que la malla de las mascarillas lavables, las mascarillas de poliéster y de algodón y de algodón puro es más grande y por lo tanto es más fácil que deje pasar pequeñas gotitas cargadas con virus. Lo cierto es que la evidencia sugiere que incluso esas mascarillas tienen un efecto protector importante, probablemente no tan importante como las otras, pero sí protegen. De no usar mascarilla a usar una mascarilla facial de poliéster de algodón o de algodón, use la mascarilla. Los datos dicen que sí protege porque protege. De eso se trata este estudio. Y el estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que ya los hemos mencionado en otras ocasiones, lo que dice es lo siguiente. Parece ser que cuando usted se pone la mascarilla, bueno esto no parece ser, esto usted lo ha experimentado. Aumenta la cantidad de vapor de agua en su boca, en su garganta e incluso en sus pulmones. Nosotros perdemos mucha humedad cuando hablamos. Eso lo saben bien las personas que viven en el desierto. Se tapan la boca y tratan de no hablar. La boca y la nariz y tratan de no hablar. El interior de nuestros pulmones está cargado con humedad y con cada expiración estamos expulsando aire cargado con humedad. Si vive usted en un ambiente muy seco, puede perder una cantidad importante de agua simplemente por respirar, sobre todo si lo hace con la boca abierta. Entonces cuando se pone usted una mascarilla facial es lo que dicen en este estudio. El nivel de humedad general de las vías respiratorias aumenta, comenzando por la entrada a las vías respiratorias, la nariz. Y esto puede tener varios efectos positivos. Para comenzar, el epiterio respiratorio, cuando está húmedo, funciona mejor en general contra enfermedades respiratorias. Por alguna razón que todavía no se entiende bien, el sistema inmune, las células del sistema inmune, los glóbulos blancos que se encuentran en el epitelio respiratorio, en la cubierta de la garganta, de los bronquios y de los alveolos en los pulmones, esas células del sistema de defensa funcionan mejor, se hacen más activas. Podría ser porque se pueden mover con mayor facilidad de un lado a otro para atacar a cualquier cosa que se quiera meter a nuestro cuerpo. No sabemos exactamente por qué. El mantener muy húmedas las vías respiratorias ayuda también a remover el moco. El moco es una mezcla de agua con proteínas, azúcares y otras cosillas así. Ese material viscoso, pegajoso, funciona en cierto modo como un papel matamoscas. Atrapa a las cosas que vienen con el aire, incluyendo partículas del virus. Si hay suficiente moco y ese moco está siendo desalojado continuamente de las vías respiratorias, que eso es lo que pasa cuando tiene sus vías respiratorias bien humectadas, entonces el virus tiene menos probabilidades de iniciar una infección a gran escala. Está usted continuamente atrapando virus y echándolos para afuera con el moco. Por eso, por cierto, es tan importante mantenerse siempre bien hidratado, tomar suficiente agua, no en exceso, eso puede generarle otros problemas de salud. Pero el tomar suficiente agua, entre otras cosas, ayuda a mantener las vías respiratorias bien humectadas y eso reduce la posibilidad de infecciones, por lo que le acabo de decir. También, por alguna razón, que todavía no se entiende bien, ya a nivel molecular, se sabe que cuando está bien humectado el epitelio respiratorio, las células de nuestro cuerpo producen interferón de una manera más efectiva. El interferón es el nombre de una familia de moléculas que pertenece a la gran superfamilia de los mensajeros moleculares del sistema inmune. Se les llama factores de transferencia. Los interferones establecen una defensa efectiva contra muchos virus. Bloquean el proceso, interfieren con el proceso de replicación de muchos virus. Por eso se llaman así. Entonces, cuando están bien humectadas las vías respiratorias, por alguna razón que no entendemos bien, se produce más interferón cuando es necesario. Y eso hace que el sistema respiratorio pueda defenderse mejor del inicio de un ataque por virus. Estas son las explicaciones que dan los autores de este estudio. El estudio, le digo, está publicado en una revista de investigación de gran prestigio, fue desarrollado en uno de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos. Hemos hablado de esas instituciones. Y además de publicar este trabajo, uno de los coautores, Adrián Bax, B-A-X, se escribe el apellido, participó en una conferencia de prensa en la que describió los resultados de este estudio. Entonces, utilizar una mascarilla, aunque sea de tela, es una buena idea. Y el último estudio que tiene que ver con preguntas que han hecho ustedes. ¿Qué pasa si se le pone la vacuna a una mujer embarazada? Un grupo de investigadores del Hospital General de Massachusetts, del Hospital Brigham para la mujer y del Instituto Rangón. Por cierto, también participaron investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. Fue un equipo bastante fuerte el que hizo este estudio. Encontró que las vacunas contra COVID-19 hechas con ARN mensajero, hicieron el estudio con esas vacunas, no porque sean mejores que las otras, sino porque era la información que tenían disponible. Encontraron, le digo, que las vacunas contra COVID-19 son muy efectivas para generar anticuerpos contra SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas y en mujeres que están lactando. También lograron encontrar evidencia que demuestra que las vacunas confieren inmunidad protectora a los recién nacidos a través de la placenta y a través de la leche materna. El trabajo fue publicado, como siempre, en una de las revistas arbitradas más reconocidas de la especialidad e involucró a 131 mujeres de edad reproductiva. 84 de ellas estaban embarazadas, 31 de ellas estaban lactando y 16 de ellas no estaban embarazadas. Todas ellas habían recibido alguna de las dos vacunas que utilizan ARN mensajero, o la de Pfizer-BioNTech o la de Moderna. Y lo que encontraron es precisamente este efecto protector muy interesante que revela que la vacuna no afecta al bebé. Al revés, al vacunarse la mamá, el bebé queda protegido y esa protección sigue pasando de la mamá al bebé a través de la leche materna. De nuevo, son buenas noticias. El riesgo entonces de contraer la enfermedad intermedia o severa se reduce de manera muy significativa en estas vacunas cuando se le ponen a mujeres embarazadas. Y esperamos con eso haber contestado las preguntas que ustedes nos han hecho al respecto. Nos queda una aclaración que hacer y les agradecemos que nos ayuden con esto. El mundo de la ciencia se hace por corrección mutua. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y yo les dije algo mal. Cuando hablamos de... Acuérdense que existe todo este grupo de glóbulos blancos, de células que se llaman glóbulos blancos porque en el microscopio se ven, perdón, más o menos iguales. Y hay varios tipos. Están las células T que se originan en el timo y están las células B. Yo le dije, porque además es un error frecuente en la comunidad médica, que las células B se llaman así porque se encuentran en el bone marrow, es decir, en la médula ósea. Efectivamente las células B en los seres humanos los encuentra usted en la médula de los huesos largos. Ahí es en donde maduran antes de dispersarse a todo el cuerpo. Pero la realidad es que estas células reciben su nombre, células B, porque fueron descubiertos hace ya bastantes añitos por dos investigadores, Chang y Glick, en una estructura que se encuentra en las aves y que se llama la bursa de Fabricio. La bursa de Fabricio es una estructura que se encuentra cerca de la colita de las aves y que tiene, realiza el mismo papel que la médula ósea en nosotros. Se dedica a crear células que van a parar a la sangre. Al proceso de construir células que van a parar a la sangre se le llama hematopoyesis. El proceso de hematopoyesis involucra la construcción de glóbulos rojos y de los distintos tipos de glóbulos blancos. Bueno, la bursa de Fabricio está cerca de la cloaca de las aves. Las aves, no quiero perder la delicadeza, pero como biólogo tengo que ser claro al hablar de estos temas. Las aves no tienen mecanismos diferentes para hacer del uno o hacer del dos. Es a través de la misma estructura. Esa estructura se llama cloaca y cerca de la cloaca se encuentra la bursa de Fabricio. Y estos investigadores, Chang y Glick, encontraron la primera evidencia de ese tipo peculiar de glóbulos blancos en la bursa de Fabricio de las aves. Cuando se encontraron células muy similares en nuestro cuerpo se les llamó células B por extensión. Queda corregido el error y quede expresado nuestro agradecimiento a las personas que nos lo señalaron. En suma, las noticias sobre el funcionamiento de las mascarillas, de las vacunas, etcétera, siguen siendo buenas. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud, siga las indicaciones de las autoridades de salud, use la mascarilla, úsela de manera responsable, de la manera apropiada y mantenga la calma. No se asuste. Cuando uno se asusta, toma decisiones incorrectas. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.